El 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero se ha generalizado en que el mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y el mes de concientización contra el cáncer de mama. Para que prevengamos el cáncer de mama, sí es que podemos prevenirlo, por lo menos actuar a tiempo. En realidad lo que hacemos hincapié es en que mientras más pequeño sea un tumor de mama, benigno o maligno, mejor cuando lo descubramos, más chances tiene la paciente de curarse de ese tumor. Claro que hay curas específicas. En base a en qué estadio, en qué momento lo encontramos, qué tamaño tiene este tumor, a qué órganos ha llegado, a qué órganos no ha llegado, es el tratamiento que se hace. Qué tipo de tumor es, hay diferentes tipos histológicos, en qué parte de la mama se generó el tumor, es qué tipo de tratamiento tiene. Hay algunos tumores que son tan pequeños que con una simple cirugía se considera curado. Otros tipos de tumores necesitan de una cirugía y de algo más, una cirugía mayor, y quizás acompañar con una quimioterapia, quizás acompañar con radioterapia. Y depende del tipo de tumor y si tiene un crecimiento asociado a las hormonas o no es asociado a las hormonas, se acompaña de otros tratamientos también, que son los tratamientos hormonales. Cada vez hay más tratamientos para el cáncer de mama. No solo alargar la vida, alargar la vida libre de enfermedad, con calidad. Porque yo no gano nada con que una paciente viva 10 años más, después de que diagnostique el cáncer de mama, si lo va a vivir mal. La idea es que lo viva libre de esa enfermedad, sin comorbilidades, sin dolor, sin metástasis a distancia. Entonces la idea es calidad de vida.